Vean amigos, les quiero mostrar esta maleta que compramos aquí en México mi esposo y yo hace como 6 años. Y no sabíamos que esta maleta en un futuro iba a traernos la sorpresa de Ebrin, de nuestra hija. No sabíamos eso, ¿verdad que no hija? Verdad. Entonces, pues ahora Ebrincita juega en esta maleta. Bueno, ella está viejita obviamente por todo el tiempo, pero esta maleta la compramos porque en ese tiempo nos íbamos a ir directo a Turquía de aquí y ya no se hizo ese viaje. Y entonces pues compramos muchas cosas, todas estas cosas que ven aquí, compramos, tenemos cosas empacadas, vean, recuerditos en México porque ya nos íbamos a ir directo de México. Aquí tenemos muchos recuerdos, vean, muchas cosas. Sí, ahorita busco el pato. Entonces vean, hay llaveritos, muchas cositas, vean. Cosas muy bonitas que compramos, recuerdos de México. Y este, vean estas cositas. Y pues que no, entonces todo esto está nuevo, lo compramos nuevo, prácticamente lo compramos nuevo. A ver, vean, vean, vean un magneto de México, todo para ya irnos. Muy bonito y pues no, no fue, entonces se quedó esto guardado en casa de mis papás. Y pues ya. Vean, como cajitas. Hay cajitas. Vean, todo, 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 todo. Muchas cositas muy bonitas que compramos. Llaveros. A ver, pásame esto. Y ahorita estamos aquí, acomodando todas estas cosas, viendo que compramos. Vean. Y para ver qué era lo que compramos y sí fueron varias cosas muy bonitas. Vean, este espejo me súper encantó. De hecho, quiero uno así, pero pues después me lo compro. Este es el recuerdo para guardar. Es un espejito, se abre así. Vean, compramos también estas cosas, recuerditos. Pero eso era antes del viaje en bicicleta, porque lo íbamos a cancelar y al final no cancelamos el viaje. Y pues compramos estas cosas, según para irnos. Pero no, nos fuimos y pues ya, las dejamos aquí. ¿Ven? Esto lo compramos porque tiene como la luna y la estrella de Turquía y nos llamó la atención por eso. Y pues ya, amigos, ven. Está muy bonito todo. Vean estos recuerdos de mi esposo cuando estaba en Arizona. Los sombreritos que compramos, sombreritos estos. Esta libreta me encantó, la compramos mi esposo y yo. Vean. Está muy bonita. Y trae cositas que le pusimos, está así. Pero me encontré esto, vean. Fue una agradable sorpresa. Encontramos estas fotos aquí. Vean. Mami. Muy bonitas sorpresas. Me encontré este cartel que le hicieron mis papás a Fired. Cuando él se fue unos días en la casa y regresó y pues ya le hicieron este cartel. Está bien bonito. Qué bonitos recuerdos. Vean. Mi mamá le compró a su nieta, a mi hija, sus muñequitas y sus burbujas. Le dijo, mira, te traigo una sorpresa. Qué bonito. ¿Te gustaron, hija? Sí, ¿te gustaron? ¿Están bonitas? Te los compró tu abuelita, ¿verdad? Verdad, abuelita. Ay, qué bueno. Gracias, abuelita. Gracias, abuelita. Ni una gorra que dejó mi esposo con la cara de Brincita. Ahora Brincita está usando la gorra de su papá. Qué bonito. Sí, esa es de tu papá. Brincita tomando yacul. Se lo compró tu tira salita. No, te lo compró tu abuelita. Sí. Sí, te compró un paquetote de yacul y le encanta el yacul Ebrincita. En Turquía no hay, solo en México. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. Gracias, abuelita. Gracias, abuelita. Hola. Hola. Hola, baby. Ah, ¿estás comienzo chifre? Sí. Sí, la bolita va a venir. Sí. 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 Todo lo que te ha gustado. Lo que te ha gustado. Vale, no hay. No hay. No hay, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! Ahora sí hay muchos Metrobús, amigos. Se llaman Metrobús. Se parecen a los autobuses de Inglaterra. Están... Están bonitos, ¿eh? Pero hay muchos. De hecho, ni mi familia los había visto. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Toda el Rey A millones de ángeles Proclamándote Rey Y mi voz Lo miras Entre las multitudes Cantar Aleluya Señor Digno es el Cordero De Dios Del que fue malado Qué bueno están predicando Los hermanos Esa abuelita Ay, qué lindo Ay, qué lindo Qué bonita Y adiós ¿Cómo se dice? Adiós 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 Me está pintando las uñas Yo ni en cuenta Digo, bueno, qué está haciendo mi hija Me está pintando la uña Pero lo hace bien, vean Y no se sale del cuadrito Ay, vencita, guau Está pintando las uñas Gracias Qué bonita las pintas Si, voy a soplar Si, voy a soplar